Yo considero que ese concepto del dulzor de la experiencia, al menos en esta etapa, y yo diría que siempre, es de las mejores referencias cuando quieres meditar. Olvídate de la técnica, olvídate de la guía, olvídate de los procesos, olvídate de todo, de todo, de todo, de todo. Y por supuesto no le hagas caso a tu mente, porque tu mente siempre te va a decir que lo estás haciendo mal. Tu mente no te va a reconocer las veces que lo haces bien, te va a reconocer las veces que lo haces mal. Y de hecho va a relacionarte con los culpables. El culpable eres tú, el culpable es tu hijo que hace ruido, el culpable es el vecino, el culpable es esta situación que me inquieta. Párate un instante e intenta conectar con el sabor de la experiencia. Si el saborcillo es dulzón, quizá puedes mantener la calma, quizá ya la estás manteniendo ante esas dificultades. Pues espero que tengáis un día dulce. No digo fácil, sí seguro que va a ser dificilísimo. Si estás en casa, si estás trabajando, porque eres de los que puedes estar fuera, seguro que te vas a encontrar con multitud de dificultades, de pensamientos inquietantes, bueno, pues intenta afrontar más que enfrentarte a esa dificultad. Intenta que haya dulzor en cada instante. Muchísimas gracias. Si os apetece saludar por el chat, dejar algún comentario, sería fantástico porque le añade mucho dulzor a este momento. Muchísimas gracias. 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 Gracias.